Vuelvo a entrar al mismo lugar Todo es igual Nada ha cambiado Solamente mi interior Para ser quien yo debo ser Debo creer en todos los libros Libros que hablen del amor Basta ya ¿Qué pasó? Decisión Ven, ven, ven Pajaritos de papel Vuelan lejos Tocan mi ventana Invitándome a jugar Siento el miedo al caminar Por los pasillos Viendo en cada celda Muerte, llanto y dolor Basta ya Basta ya ¿Qué pasó? Decisión Decisión De entender El poder Nuestro es Decisión Decisión De crecer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Gracias! ¡Gracias!